Ya les tengo listo el tip del día, ¿cómo sellar las puntas abiertas del cabello? Pues lo que deben hacer es tener los ingredientes, una palta madura, una cucharada de aceite de coco, una cucharada de aceite de oliva y un gorro de ducha. Remueve todos los ingredientes con la ayuda de una cuchara hasta obtener una pasta homogénea. Aplica el compuesto sobre las medios y puntas y cubre tu cabeza con un gorro de ducha para que el producto penetre bien en la melena y selle las puntas abiertas. Deja actuar durante 30 minutos. Pasado ese tiempo, retira la mezcla con abundante agua temperada y lávate el cabello con los productos que uses de forma habitual. La palta y los aceites hidratarán tu melena al máximo, lo que te permitirá poner fin a las puntas abiertas y llenar tu cabello de brillo y suavidad. Pon en práctica este truco de belleza casero una vez a la semana para mantener tus puntas en perfecto estado. Pues lo que buscamos las chicas es tener el cabello lindo y saludable. Quiero comentarles que tengo una nota acerca de cómo protegerse sobre la radiación de los celulares. Muchas personas comentan de que los celulares actualmente que son de alta tecnología contienen una radiación pues muy fuerte que nos puede causar daño. Vamos a ver este video y luego comentamos. La Organización Mundial de la Salud Anunció el 31 de mayo del 2011 que los teléfonos celulares podrían causar cáncer y como resultado han listado a los teléfonos móviles como un riesgo carcinógeno. Los teléfonos celulares se comunican utilizando señales dentro del espectro de las microondas. El torrente de señales de RF, radiofrecuencias, penetra en nuestros cuerpos cuando el dispositivo está cerca. A continuación, te damos algunas sugerencias para protegerte de las radiaciones de los celulares. Limita la duración de las llamadas en tu teléfono celular. El uso prolongado de los celulares incrementa tu exposición a las señales irradiadas desde tu dispositivo. Utiliza un dispositivo manos libres o auricular inalámbrico para incrementar la distancia entre el teléfono y tu cabeza. La mejor estrategia para usar un teléfono celular es creando distancia entre tu cuerpo y el teléfono. Quédate quieto cuando uses el teléfono celular. Si no dejas de moverte con él, más radiación es emitida, debido a que el teléfono tiene que hacer seguimiento de tus movimientos. Apaga tu celular cuando no lo estés usando. Un celular que esté en modo de espera continúa emitiendo radiación. Cuando lo apagas, esto se detiene. De esta manera evitarás los peligros de la radiación. Pues ya lo saben, no es necesario dejar de estar nuestros queridos celulares, pero sí a tomar en cuenta cómo protegernos de esta radiación que nos puede causar un daño a largo plazo. Ya me despido de ustedes, llegó el momento de terminar el programa por el día de hoy, pero me reencuentro nuevamente el viernes. Así que tengan un lindo día, síganos en Facebook como Upau TV Oficial y en YouTube como Upau Televisión. Hasta la próxima.